Ahora sí, ahí comienzo a grabar la clase, lo que hacemos de ahora va a estar grabándose, voy a compartir. Bien chicos, bueno, los saludé a todos creo, sí, espero que hayan descansado en su receso. Y bueno, ya queda poco para terminar el semestre, así que ojalá que les vaya muy bien. Bueno, HPC, HPC, aquí viene y ando Alfredo. Hola Alfredo, ¿qué tal? Esperámoslo un segundito. Alfredo, hola, ¿escuchas? Alfredo, ¿escuchas? Hola. Alfredo, ¿me escuchas? ¿Me escuchará? No me escuchará. ¿Aló, Alfredo? Ahí sí, ahí sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, te estábamos esperando, las chiquillas me dijeron que venían corriendo, así que estuve esperando. De hecho se había abierto, pero como que se cerró, tuve que entrar de nuevo, no sé cuánto. Ah, bueno. Gracias por esperarme. Ya, le decía que, bueno, saludos a todos y lo que hoy vamos a ver no tiene nada que ver con paralelismo y con GPU, ¿ya? Así que vamos a ver otras cosas de HPC. Así que, bueno. Título esta pequeña, esto, a todo esto lo que vamos a ver hoy día, no tiene teoría en ninguna parte. Esto es como solamente optimizaciones que uno va aprendiendo en el camino, sobre la experiencia, ¿ya? Así que espero que les sirva. Y la segunda clase, la segunda semana, vamos a hacer una continuación de esto, que yo creo que a los que no son de HPC, que son de ciencia de los datos, les puede servir mucho más también. ¿Ya? Así que espero que les sirva en esta clase. Ok. A ver. En breve. Nosotros sabemos que HPC, lo que busca, ¿cierto? Implementar métodos eficientes a fin de acelerar los tiempos de procesamiento, ¿cierto? Todo el tiempo, CPU, es lo que más importa en HPC. En nuestro modelo cómputo. Y en nuestro paradigma. No sé si estemos trabajando en CPU, en CPU multicore, en GPU, en arquitectura de clúster, en memoria distribuida, en memoria compartida, ¿ya? Sea lo que sea. Pero lo que buscamos es mejor rendimiento. Eso es lo que busca HPC. Ahora, hoy en día, no sé si lamentablemente, pero, no, lamentablemente no es la palabra correcta. Pero se ha asociado HPC prácticamente solo a lo que es paralelismo y el uso de aceleradores como tarjeta GPU. ¿Ya? Y lo que queremos ver en esta clase es que HPC va un poco más allá de eso. ¿Ya? Bien. Esto es lo que hice acá. El curso se ha enfocado principalmente en el diseño de algoritmos paralelos. Sobre arquitectura multicore y dispositivo GPU. Pero lo que yo les quiero convencer hoy día es que HPC va mucho más allá que cálculos y procesos paralelos. Aquí hay cinco chicos que son del curso de HPC. Y yo sé que Benjamín están en el área, en el magíster de HPC. No sé, Alfredo, Camila, María José y Rodrigo. ¿En qué área están ustedes? ¿Desen ser los datos o de HPC? Yo HPC. ¿Rodrigo en HPC? Data Science. Ya. Por acá. Bien. Sí, también. Sí, se ha dado. Bien, entonces, tres a dos ganas Data Science. Bien. Bueno, tal vez, ustedes dirán, bueno, esto no aplica mucho a mi área. Lo que han visto hasta ahora de HPC. Pero particularmente en la clase que viene, vamos a ver algo que van a ver que sí, le va a aplicar mucho a Data Science, que es de HPC. Que no le voy a adelantar nada, pero para que ojalá no se pierdan con la clase de hoy día, porque si agarran bien el hilo con lo de hoy día, les va a ser fácil lo que viene de hoy. De hecho, lo que vamos a ver hoy día es un método sencillo. Ok. La pregunta que queremos responder en esta clase es la siguiente. ¿Cómo podemos mejorar el performance empírico de un programa en una primera instancia sin recurrir al paralelismo? ¿Ya? Ni a utilizar algún dispositivo acelerador especializado, algún hardware, como la GPU o una FPGA. ¿Ya? ¿Ubican lo que son las FPGA? Bueno, en HPC también son bastante usadas y se llaman File Programming Gateway Array. Ya, son como matrices programables, ¿cierto? Se programan a nivel lógico, a nivel de circuito y también a nivel de software. Ya, son para cosas mucho más restringidas. Pero se usa mucho, se usa mucho. Está lleno de paper con FPGA. De hecho, Jorge Delgado fue el que me introdujo con esto. Y se usan también para ahorrar energía. ¿Ya? Hoy en día también está de moda, también en Data Science, sobre todo en la arquitectura de clúster, que los algoritmos sean eficientes en cuanto al consumo energético. ¿Ya? Porque, de hecho, hay estudios que revelan que el mayor porcentaje del consumo energético y, por tanto, la huella de carbono que dejan en los programas, está en los clústeres de Data Science. ¿Ya? Y streaming, cosas por el estilo. ¿Ya? Así que es importante que lo tengan en mente. Bien. Entonces, el objetivo en estas clases, en estas dos clases, todas las semanas, va a ser ampliar un poco el alcance de lo que es HPC. E ir un poco más allá del paralelismo y de programar en GPU. Bueno, si hay consultas, ustedes me van haciendo ya. Yo tengo la costumbre de hablar y creo que todo el mundo me va entendiendo. Así que, si no me interrumpen, yo siento que va muy peor. Ya. Esto es lo que yo les decía. A la izquierda hay una FPGA. ¿Ya? Se llama así. Altera, Ciclón 2. Tiene como esa forma, tiene muchas puertas lógicas y hay que programar a nivel de circuitos lógicos. Y, bueno, a la derecha la típica GeForce de NVIDIA, ¿cierto? De una GPU. Estos son aceleradores hardware, se llaman. Hay otros más, sí. Hay otros que son más específicos, pero estos son los dos más genéricos, que permiten hacer más cosas. Y, bueno, la GPU tiene mayor aceptación porque permite hacer muchas más cosas. Y, además, es más fácil programarla. ¿Ya? La FPGA requiere de más esfuerzo. Hay que pagar una curva de aprendizaje que es mayor todavía al comienzo. ¿Ya? En cambio, si ustedes saben CS++, se les puede hacer más fácil de aprender CUDA, por ejemplo, para trabajar en GPU. Es lo que han estado haciendo. O OpenC. No sé. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos responder a la pregunta que hemos dicho? La cosa es que hay ciertas estrategias, que no es solamente la paralización, vuelvo a decir, profundantemente, o el uso de una GPU, que va con varias cosas. ¿Ya? Lo primero, el lenguaje de programación. Influye mucho. ¿Por qué influye mucho? Porque no estamos hablando de un performance teórico, no estamos hablando de la complejidad sintótica, sino que estamos hablando del performance empírico. Queremos mejor tiempo. Queremos que nuestro programa sea más rápido. Entonces, aquí influye directamente, no solo el hardware, sino que también el software que estamos usando. Y en esto, yo creo que ya lo han hablado con su profesor Cristóbal, ¿cierto? Dice que el lenguaje dominante en HPC, hoy por lo menos, se llama más, se llama más aún mayor. ¿Por qué? Porque otorga al programador un alto grado de control en el uso de la memoria, por ejemplo. O sea, que otros lenguajes no hacen. En Java ustedes tienen, no pueden vivir la memoria que quieren en otro lenguaje. En Java existe algo que se llama el garbage collector, que solo se encarga de la memoria. ¿Ya? Entonces, él dialoga con el sistema operativo y entre ellos se lo arreglan. Y no tiene nada que ver con el programador. Aquí, en cambio, ustedes pueden tener total control de la memoria. Y eso es bastante importante porque, en realidad, todo lo que ustedes trabajan en su código, trabaja con datos y los datos están en la memoria, están en la RAM. ¿Ya? Por tanto, alto grado de control con el uso de la memoria, así como la posibilidad de incluir instrucciones a nivel de bits. ¿Ya? Y eso también es importante. Y hoy día vamos a ver un poco de eso. Ir un poco más abajo. Es como decir, tomar un poco la soldadora y ver un poquito a nivel de cable. Que hay cosas que pueden ser muy rápidas y también. De hecho, quienes trabajan en el área de GPU, como Cristóbal, también hacen mucha operación a nivel de bits. No sé si han visto ponerlas algunas, pero... Pero también tiene que llegar, yo he visto en publicaciones de él, que llega al punto de hacer cosas súper específicas porque tienen que ser sumamente rápidas. Rutinas claves. Bueno, el set también provee lenguaje de interfaz, ¿cierto? Que facilita la promoción en GPU. Por eso también es dominante en esta área. Y todo esto hace posible poder manipular el nivel de capa de programación, ¿cierto? A veces vamos a estar cercano al hardware, si queremos, como programador. O a veces vamos a estar en más de alto nivel. ¿Ya? Hay un montón de bibliotecas. Usted usa la STL y hay muchas cosas hechas. Y pueden subir de nivel ahí. Bien. Un segundo punto. Está la posibilidad de incluir aritméticas enteros, ¿ya? Esto a través de operación de cierto nivel de bits. Viene de la mano con lo anterior. Aquí está el operador AN, OR, X, OR y el NO. Vamos a ver algo de eso, vamos a ver cómo mejora un código. Está común que usemos las llamadas a las funciones. O sea, esto influye bastante. Es cierto que cuando uno aprende a programar, se pide que ojalá todo fuese muy modular. Hagan muchas funciones. Y los códigos sean bastante, las funciones sean pequeñas. Y ahí hay muchas llamadas a funciones. Y eso está bien. Está bien para el orden y todo. Para la modularidad. En la construcción de una estructura o de un índice. Muy bien. Pero cuando ustedes están en una rutina crítica, las sobrellamadas a funciones juegan contra. En cuanto al tiempo. ¿Ya? Y lo vamos a ver hoy día con un ejemplo. Y juegan en contra. ¿Ya? Entonces, hay que tratar de evitar, por ejemplo, la llamada recursiva. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes hacen una llamada recursiva, tiene que haber una copia de todas las variables locales, a esa nueva instancia, ¿cierto? Así como nuevo hilo, por decirlo. Y esperar que se ejecute, por supuesto. Hay que traer, o no solamente más recursiva, sino que hacer más llamadas a otros códigos. Puede que el código no esté en los registros cercanos, ¿cierto? En la unidad de control. Sino que esté lejano. Entonces, va a haber que cargar otros segmentos de código. Ahí. Y todo eso es tiempo. Y todo eso es tiempo. ¿Ya? Entonces, la cosa es ser modular lo más que se pueda cuando se tenga que ser modular. Cosas que no son importantes, que sean rápidas, hay que ser muy modular. Pero a veces rutina específica, una rutina de consulta. Por ejemplo, si alguien trabaja con algoritmos para screen y tiene que calcular una operación como locate, por ejemplo, ubicar donde está un patrón de búsqueda. Ese locate tiene que tener adentro todo el código. Y no llamar a ninguna función, no hacer llamada recursiva. Y hacer ahí, tiene que ser sumamente óptima. ¿Ya? Ok. Lo otro es solo pasos de argumento, por supuesto. Ojalá que sea todo por referencia y no por valor. Ahí, acá anoté otra. Que es almacenar valores precalculados. Imagínense que, a ver. En su función, ustedes necesitan calcular ciertas medidas estadísticas. ¿Ya? Y la llaman muchas veces. Cada vez que llamen a la función, van a volver a calcular la medida estadística para usarla en la función para lo que necesiten. A eso apunta eso. Si podemos, desde un principio, calcularla una sola vez y dejarlo guardado, ya sea en un arreglo pequeño, en una pequeña tabla, o en una variable, a fin de que cada vez que lo necesite, simplemente lo acceda, eso acelera mucho los cálculos. Y esto lo vuelvo a decir, ¿por qué? Porque a veces yo veo códigos y hay cosas que evidentemente se pueden hacer mucho más óptimas y al no aplicar cosas como esta, quedan deficientes. Típico, por ejemplo, cuando llamamos a una función que recorre, que se yo, una parte de un arreglo, la mitad de un arreglo. Entonces, calcula mientras i sea menor que n medios. En el for, le ponen arriba. Mientras i sea menor que n medios. Y cada vez que haga el for, tiene que hacer una división para poder comparar. ¿Ya? Cada vez que sube el for, tiene que hacer una división primero para poder comparar. Entonces, si hubiese puesto antes del for, un m es igual a n medios, y después comparo en el for o en el y, mientras i sea menor que m, bastaba. Ahí es solamente la comparación. ¿Ya? Y no hacer un cálculo y la comparación en cada iteración. Cosas como esa. ¿Ya? Ok. Otra estrategia es la decisión en las rutinas locales, ¿cierto? Aquí podemos considerar, y esto ya tal vez no sea muy, a ver, no sea muy común, pero después a la larga uno lo termina usando igual, es como a la fuerza. Es que una vez para acelerar el tiempo de ejecución de una rutina, de una función, a veces uno tiene que sacrificar espacio. ¿Ya? Y de hecho, prácticamente siempre tiene que sacrificar espacio. Si quieres ser más rápido, te va a costar. Te va a costar espacio en la rama. ¿Ya? Entonces, pero a veces conviene, vale la pena. Al final de la... Después del receso vamos a tratar de ver algo de esto. Con un ejemplo también. Tratar de hacer algo. Entonces, la idea es incluir una pequeña estructura, ojalá que sea muy pequeña, tal que si no usara esa estructura, mi tiempo se dispara. Pero si la uso, el tiempo se reduce bastante. ¿Ya? Una estructura que obviamente se haya calculado antes, en un preprocesamiento, por ejemplo, y no haya costado mucho tiempo, tampoco. ¿Ya? Porque acá hay que identificar que cuando ustedes programan, sean en el área que estén, teniendo atrás, ahí en el TPCD, generalmente hay como tres etapas, yo puedo identificar. La primera etapa, generalmente, es una normalización de los datos. Un preprocesamiento. Todavía no hacen su trabajo, pero les molesta a los datos como están, no les sirven así y tienen que preprocesarlos. Generalmente, en un orden lineal, ustedes pueden hacer eso. Yo recorro mi data en todos los datos de entrada, digamos, un N, N datos de entrada, sea lo que sean, sean puntos, sean personas, sea lo que sean. Y los recorro, y me creo mi estructura de entrada a mi algoritmo. ¿Ya? Esa estructura de entrada al algoritmo, ahí hay mucho, ahí hay mucha ventaja que podemos tomar. ¿Por qué? Porque esa estructura de entrada al algoritmo puede ser una estructura mucho más ligana que la original. ¿Ya? Por ejemplo, yo recuerdo cuando Pablo Hoyes decía que en su área trabajaban con todos los datos que le llegan de los telescopios, y era una información gigante. ¿Ya? Entonces ellos los toman y hacen data science sobre eso. ¿Ya? Y eso puede llegar a ser muy costoso. ¿Por qué? Porque están tomando una montaña gigante de datos, y están tratando de hacer ciencia de los datos, con esa montaña gigante de datos, sin saber, o sea, o sin aprovechar que tal vez esos datos que están ahí son sumamente redundantes, y con algunos principios de compresión, ustedes pueden disminuir la montaña gigante de datos a algo muy pequeñito, que representa a todos los gigantes. ¿Qué es lo que se llama información? Esa es la diferencia entre datos e información. Y trabajar con la información en su proceso de data science. ¿Ya? La segunda parte es construir lo que ustedes necesitan para resolver el problema. Construir una estructura de datos o en memoria, qué sé yo, un índice, lo que sea, que después te van a almacenar, tal vez en el disco duro, no tengo idea. Y la tercera etapa es cuando ya necesitan responder las consultas claves, las consultas cruciables. Y esta tercera etapa, aquí vale la pena hacer toda la optimización posible, porque en esta tercera etapa, las funciones que se van a consultar, tienen que responder muy rápido. ¿Ya? No pueden ser algoritmos deficientes. La construcción, pueden darse el lujo de usar mucha memoria, quizás, si es que se los permite el sistema operativo, porque si trabajan con Big Data, tampoco van a poder hacer eso. Pueden darse el lujo de llamar a muchas funciones, etc. Pero en la tercera etapa, que es la etapa de consulta, es la etapa donde el usuario o el proceso crítico está haciendo los cálculos, tienen que ser rápidos, eso no, ahí tienen que ser los algoritmos totalmente eficientes. ¿Ya? Por lo tanto, son como tres etapas, independiente del área que estén ustedes y cuando tengan que programar. Ok. Ok. Lo otro es en el almacenamiento de los datos. Aquí la idea es utilizar la memoria justa, que requiere el problema. Que no nos sobran bits, ojalá, para almacenar toda la data. ¿Por qué puedo decir que esto, a la larga, va a ser una mejora en el tiempo? La próxima clase, creo que, sí, voy a ver, les voy a introducir un trabajo que hicimos con su profesor del curso, con Cristóbal, en donde en donde calculamos el Converse School. ¿Ya? Y las mejores librerías que hay hoy en día, librerías velocísimas, pero velocísimas, calculan el Converse School, ya trabajaban con datos muy grandes, con enteros largos, por ejemplo, con números de 8 bytes. Y lo que hicimos fue trabajar solamente con 5 bytes, con 4 y con 5 bytes. Reducimos el tamaño. ¿Por qué? Porque si veíamos que si la cantidad de puntos, el n, era menor que 2 a la 32, solamente requeríamos 4 bytes, y trabajábamos con 4 bytes, y con eso ocupamos la mitad de memoria que ocupaba la librería. ¿Qué pasa con eso? Que en Big Data ustedes tienen muchos puntos, entonces la librería corría hasta unos cuantos millones nomás de puntos, aunque fuese rápida. Y nuestra implementación sobrepasada sobrepasada largamente lo que soportaba, y en máquinas pequeñas, de hecho. Así que, a la larga, si mi código es rápido, pero yo uso tanta memoria, que al final me estoy ocupando toda la RAM, ¿será realmente eficiente? ¿Será realmente rápido? Porque si estoy trabajando en Big Data no me va a servir de nada. Voy a tener que usar el disco duro, por ejemplo. Y ustedes saben que el acceso al disco duro o a memoria secundaria es órdenes de magnitud más lento que el acceso a la RAM, por ejemplo. Bueno, y en general, lo que a ustedes se les ocurra. Acá la idea es que el código sea eficiente. ¿Ya? Considerar cambios de paradigmas, lo que sea. Lo que sea que ustedes vean, tomar una oportunidad y de esta forma vamos a optimizar el código. ¿Ya? Ok. Y este es como un lema que tienen que tener ustedes en mente en HPC. Prácticamente nunca es imposible mejorar un código. Ya siempre se puede mejorar. Entonces, y uno acá en el en el vicio usted está trabajando en algo y construyen algo que es rápido. Y dicen, no, pero lo puedo hacer un poquito más rápido. Y dan y se y se tientan y invierten más tiempo y lo hacen más rápido. Y después se dan cuenta que podrían hacerlo un poco más rápido. Y eso puede ser una rueda de peligrosa sobre todo para un estudiante. ¿Por qué? Porque lleva retraso. Y lo digo porque yo lo sufrí en carne propia cuando estaba haciendo mi doctorado me demoraba porque hacía muchos ciclos. Y al final entregaba algo muy rápido pero pero igual me demoraba bastante. Eso. Así que para que tengan ahí un equilibrio ustedes cuando estén modificando. Ok. Estas son las operaciones a nivel de de BITS. ¿La vieron con Cristóbal? ¿La han usado ustedes? ¿Perdón? ¿Consulta? Yo le he ocupado harto la mente. Por cuenta propia sí también. Ya, déjame mi alfredo. ¿Y este chiquilla por ejemplo? No, creo que no. Yo no. Bueno, digo que ahora le hemos usado unos par de laboratorios parece. Ya. Para hacer ciertas cosas. Ah, sí. Cosas cortitas. Una vez tuvimos que comparar. Pero sobre todo el AN y el OR. Pero este no es para comparar. AN y OR no son para comparar. No son AN y OR lógicos. No. Son BITWISE. Son para... Lo vamos a ver ahora. No, entonces no. Ya. Miren, por ejemplo, tienen ustedes dos números enteros. A y B. ¿Ya? Cualquiera. Y vamos a usarlo como si fueran unos arreglos. Tal que A sub I es el BIT de posición I. De izquierda a derecha, digamos. No sé, ¿cómo ustedes crean? Hagamos de izquierda a derecha. También B sub I. Por tanto, el iésimo BIT está en A sub I para A y está en B sub I para B. ¿Qué es lo que es el AN en BITWISE? Toma A y B y ejecuta AN sobre cada par de BITS. ¿Ya? entre A sub I y B sub I. Es un solo BIT. Y el resultado de AN es uno si solo si ambos BITS son uno. Y aquí se cumple aquí se cumple lo de la comparación. Es como es verdadero si ambos son verdaderos. Es decir, este BIT resultante A sub I AN B sub I va a ser igual a uno solo solo si ambos son uno. ¿Ya? El OR que es con una pura rayita es lo mismo pero ahora va a aplicar el OR. Y va a ser uno si es que al menos uno de los dos BITS es uno. Vamos a ver unos ejemplos para que quede claro. El OR excluyente el XOR ¿Ya? Que tiene es como un tongo grande. Va a ser uno si los BITS son diferentes. Es decir, cero o XOR uno es igual a uno o uno XOR cero también es igual a uno. ¿Ya? Y estos son los los desplazamientos a la izquierda y a la derecha. Y estos son estas operaciones ¿por qué las pasamos? Porque como les digo estas operaciones son mucho más rápidas de esto increíblemente más rápidas que hacer multiplicaciones ni que ser divisiones típicas en el código. Si ustedes pueden resolver una multiplicación con esta operación o una división van a ganar tiempo. ¿Ya? Vamos a ver ahora algunos ejemplos. El como digo el desplazamiento a la izquierda por ejemplo recibe dos parámetros el el número el entero y un K generalmente pequeño. ¿Ya? y que lo que hace desplaza a la izquierda los bits de A en K posiciones. ¿Ya? Piense con la definición mientras tanto porque vamos a ver un ejemplo ahora. Y el y el desplazamiento a la derecha es lo mismo pero a la derecha. ¿Ya? Los bits de A los desplaza a la derecha o los bits de A las plazas a la izquierda ¿Ya? Dependiendo de donde vaya la flechita. Y la negación que es lo que hace invierte todos los bits del entero. Cada uno los bits. Los 0 los cambia por 1 y los 1 los cambia por 0. ¿Ya? Bueno y aquí lo que puse yo como resumen es que las operaciones a nivel de bits son una gran forma así de optimizar nuestro código interactuando directamente con la memoria. ¿Ya? No no pasando por la unidad aritmética lógica ¿Ya? Sino que directamente van a la RAM y ustedes cambian los bits ahí. ¿Ya? Entonces se saltan como una capa que generalmente tiene que pasar ahí tiene que coordinar el sistema operativo y usted como que se salta en eso y van directamente a la RAM y mueven ustedes los bits a son todos. Entonces por eso obviamente es más rápido. Aquí hay un ejemplo miren. Para LAN si yo tengo este número 1 1 0 1 y le aplico AN de 1 0 a 1 0 0 1 este es el resultado. ¿Por qué? Ahí. Este es 1 porque estos dos los dos primeros son 1. Entonces 1 y 1 me da 1. ¿Ya? Después vienen 2 0 ¿Por qué? Porque acá hay 2 0. De partida ya no tienen ni siquiera que ver porque ambos tienen que ser 1 para que sea 1. Como hay 2 0 inmediatamente lo cambia a 0. Y este es 1 porque nuevamente los últimos bits son 1. ¿Ya? Con el OR es lo mismo. Basta que al menos un bit esté en 1 para que el resultado sea 1. Por tanto acá son solamente 1 salvo el segundo. ¿Por qué? Porque en el segundo hay un 0 y 0. ¿Ya? Entonces el resultado es 10 a 11. Ahora el OR excluyente ve si los bits son diferentes. En el caso de los tres primeros bits tengo 1, 1, 0 0, 0, 1 son diferentes 1 a 1. ¿Ya? 1 con 0 1 con 0 y 0 con 1. ¿Ya? Son diferentes por eso el resultado es triple 1 y después un 0. ¿Por qué? Porque hay 2, 1. ¿Ya? Esta es la diferencia de la anterior. Cuando habían 2, 1 acá ponía 1. Acá no. Acá ponía un 0. Y este es el corrimiento o desplazamiento a la izquierda y desplazamiento a la derecha. Si desplazo un bit a la izquierda ¿qué es lo que hace? Toma todo lo que hay acá menos un bit menos el último bit ese bit podría ser 1 o puede ser lo que sea. Y lo que hace estos 3 van a ocupar esta posición los 3 primeros. ¿Ya? Ahí están. Esos 3 se corrieron un bit a la izquierda. ¿Ya? Y lo que hay acá lo pisó y se perdió. Y el último bit queda siempre en 0. Cuando yo desplazo a la izquierda o a la derecha los bits que antes estaban ocupados y ahora ya no se ocupan se rellenan con 0. ¿Ya? ¿Se entiende esta operación? Sí. Vamos a la derecha. Por ejemplo si desplazamos dos bits a la derecha ¿qué va a hacer? Como es a la derecha 2 ¿cierto? Estos dos se van a perder. Acá. ¿Y qué va a pasar? Va a poner estos dos sobre estos dos que están ahí. Estos dos de aquí van a quedar al final y quedaron al final. Y acá se rellena a la izquierda con ceros. ¿Ya? Bien. El complemento de uno es negar los bits y intercambiarlo. El uno cambia a cero los ceros cambian a uno y el uno cambia a cero. ¿Ya? Ahora porque yo les decía que uno podría hacer multiplicaciones y divisiones con esto. A veces se puede a veces no. Noten que la operación esta desplazar a la izquierda corresponde a esto a x por doble o a la caja. ¿Por qué? ¿Por qué? Noten aquí desplacé a la izquierda un bits. Yo estoy diciendo aquí desplacé k bits. Uno. ¿Cierto? Dos a la uno es dos. Lo que corresponde a dos veces x. ¿Qué número decimal es este que está aquí? Si este es cero perdón este es doble a cero doble a uno doble a dos ¿Cierto? Este es el cinco. ¿Cierto? Uno cero uno este es el cinco multiplicado por dos me da diez y este número que está acá es ocho más dos diez corresponde a multiplicar por dos ¿Ya? Esa es la operación a la izquierda por ejemplo aquí hay un ejemplo aquí está el cinco que tiene supongan que está representado en esa cantidad de bits y hago shift de tres a la izquierda entonces este número se corre tres veces se corre en estos tres para allá y quedan en esta posición y este número es el 40 que es justo el cinco número original por dos al cubo que es ocho cinco por ocho cuarenta ¿Ya? Cuarenta porque ahí tengo dos a la cero uno dos uno dos cuatro ocho dieciséis treinta y dos treinta y dos más ocho cuarenta entonces si ustedes en vez de resolver la multiplicación de la forma con el arterisco en el código lo resuelven de esta manera con shift va a ser mucho más rápido ¿Ya? Ahora la operación el desplazamiento a la derecha es lo contrario si esta era multiplicar por dos a la k esta va a ser dividir por dos a la k ¿Ya? Tiene lógica por lo inverso Y tomamos el mismo por ejemplo que está acá que sabemos que el cuarenta lo desplazamos tres bits a la derecha entonces los tres los bits que están al inicio se desplazan todos tres veces tres posiciones a la derecha y los últimos tres obviamente se pierde el valor esto lo pisa y esto que se trasladaron se rellena con cero ¿Ya? Entonces aquí los que están a la izquierda de este uno cero uno son cero por eso no los puse y este sabemos que es el cinco por tanto esto es cuarenta y diez por ocho por ejemplo esto es con potencia de dos pero ¿qué pasa si quiero resolver esta operación por ejemplo? y es igual a x por quince ¿Puedo hacerla con esto? Claro que sí lo puedo hacer de esta manera ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer multiplicarlo por dos a la cuarta ¿Cierto? que es por dieciséis y restarle x ¿Ya? Si ustedes simplifican eso esto le queda dieciséis x menos x es quince x ¿Cierto? entonces esto que está aquí es dieciséis x ¿Ya? porque está dos a la cuarta dos a la cuarta dieciséis entonces menos x y esto que está acá créanme que es mucho más rápido que esto que está aquí ¿Ya? hay ciertas optimizaciones que lo hace solo el compilador así que ustedes le dan el parámetro para el flap de optimización ¿Ya? que son generalmente las cosas que son divididas por dos divididas por cuatro la hace solo compilador sí que tiene el flap de optimización pero a veces la optimización no se ve clara y y está dividido por dos pero entre media hay otra variable o hay otro número y el compilador ahí no puede como no es tan inteligente y al final esa se perdió la optimización y hay que hacerla uno manualmente ¿Ya? y estas que están acá obviamente no las ha compilado ¿Ya? esto tenemos que hacerlo manualmente de esta forma ¿Ya? Ok ¿Dudas con con estas operaciones? No Bien Ok Ya Ahora vamos a trabajar un poquito Yo le envío un código Descomprímalo por favor Y lo que vamos a hacer es lo siguiente En este código hay una búsqueda binaria Se llama Binary Sears ¿Ya? Que recibe un arreglo A que almacena entero largo o long es decir 8 by K1 El límite izquierdo el límite derecho y el número que está buscando Si lo encuentra devuelve la posición y si no lo encuentra devuelve menos 1 ¿Ya? Vamos al código La pregunta es ¿Es posible optimizar esta búsqueda? Y vamos a ver eso Si vamos al código yo lo tenía abierto por acá Este es el código que yo le acabo de enviar a ustedes Vamos a ver un poquito el programa Antes de eso Que por ahora olvídense esto Ese es Cell Elimínenlo Perdón Queda de otro código No corre para nada ¿Ya? Está print y está test Ya print Siempre yo pongo dos flags Esto si quiero ir imprimiendo todas las cosas y si quiero ir testeando ¿Ya? Cuando ustedes van desarrollando Ustedes van a querer testear cuando están trabajando y después cuando ejecutan su código no van a querer testear pero van a perder tiempo ¿Ya? Por ahora está imprimiendo y no está testeando ¿Por qué? Porque por lo siguiente que le voy a decir Acá son unas definiciones Este un insignic chart Lo voy a escribir como uchart Es más fácil Y este mínimo y máximo para el número si es que yo quiero usar una distribución uniforme Ahora Esta es la cantidad de repeticiones que voy a hacer La cantidad de búsquedas finales que voy a hacer Aquí estoy haciendo un millón de búsquedas binarias ¿Ya? Voy a tener una pequeña estructura donde voy a almacenar los datos para que no estén todos sueltos Acá voy a tener un prefijo que es donde yo voy a grabar los resultados de la búsqueda binaria los tiempos ¿Ya? Por si quiero graficarlo Hoy día no vamos a alcanzar a graficar pero les voy a enseñar a hacer todo eso de forma automática en la próxima clase que usted ejecute un comando batch y corra los experimentos que genere los archivos y a la vez ejecute un comando gnu gnu plot perdón gnu plot y graficar inmediatamente y eso les va a ayudar bastante sobre todo cuando crean su tesis ¿Ya? Créanme que se van a acordar de mí en esos momentos pero lo vamos a ver en la próxima clase Entonces este va a ser el arreglo con los enteros aleatorios ¿Ya? Aquí voy a dejar los números que yo voy a buscar los voy a almacenar también en un arreglo ¿Por qué? Porque vamos a hacer tres búsquedas binarias hay una que está hecha y hay una que vamos a hacer ahora inmediatamente que voy a optimizar esa pero vamos a hacer una tercera por tanto yo quiero buscar los mismos números con los tres métodos para ver empíricamente y de forma objetiva cuál es el más rápido cuál toma ventaja ¿Ya? Esta es la cantidad de elementos la cantidad de números que voy a ingresar en A y acá hay un flag ¿Ya? Esto es importante para ustedes ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes necesitan decidir entre usar números aleatorios con distribución uniforme o usar por ejemplo una normal ¿Ya? Una gaussiana ¿Ya? Entonces sí si está en 1 va a usar una gaussiana y aquí vamos a guardarla de pieza en estándar y la media yo por defecto voy a usar N medios ¿Ya? Así que yo lo puse así por defecto ¿Ya? Siempre usa de hecho lo voy a comentar acá voy a comentar acá donde media es igual a N medios siempre siempre ¿Ya? Siempre por eso no está en la variable ¿Ya? Y esto por ahora olvídelo que yo lo puse ahí porque quiero que haga un ejercicio de acuerdo así que alcanzamos Ok tenemos los siguientes métodos tenemos el gene arrays en realidad este va a crear el arreglo A con la distribución dependiendo del flag con los números aleatorios y debería crear estos que están acá este que está aquí también pero eso no lo vamos a hacer todavía porque no le voy a decir todavía ese es para la tercera el tipo de búsqueda ¿Ya? Aquí vamos este método ejecuta la búsqueda binaria obtiene los tiempos y graba archivos y graba en archivos este ejecuta la búsqueda binaria optimizada que vamos a hacer nosotros ahora y hace lo mismo también graba archivos en el disco ¿Ya? Perdón estos son los de experimentación y este es el método de búsqueda binaria y este es el búsqueda binaria optimizada le puse yo ¿Ya? Entonces ahora hay un test también que ahora no tiene mucho sentido porque el test es para comparar la búsqueda y esto también por ahora ignórenlo porque esto es para el tercer ejemplo vamos a ver cómo se ejecuta el programa el programa tiene cuatro parámetros ¿Ya? tiene el n el directorio tiene el flag y si el flag está en 1 quiere decir que normal le vamos a dar la desviación estándar ¿Ya? y si está en 0 los números que va a generar van a estar entre min y max ¿Ya? que es normal ¿Ya? lee los parámetros si es normal imprimimos también la desviación estándar generamos el arreglo ejecutamos test si es que test está en 1 y ejecutamos la búsqueda ¿Ya? la búsqueda de experimento por ahora lo que vamos a hacer es comentar esa que está ahí y esta que está acá parece que usted le doy make dice no, este no es este no es si yo la línea que dice no, es que en el make file hay una línea que dice como incluir ah, ya, ya, ya ya si, eso me quedó del año pasado y para la semana que viene entonces vamos a borrar en sources claro vamos a borrar entonces en sources vamos a borrar este eso si, ahí se funciona ya y lo incluye no, no es necesario ahora pero dejémosle eso tanto dejémosle ya a ver make, ya hay dos guarden ya hay dos posiciones que nos están ocupando pero por ahora ignora y si ejecutamos esto ls-l entonces ls-dsearch obviamente me va a reclamar que le faltan parámetros ¿cierto? entonces ahora le voy a dar parámetros le voy a dar por ahora solamente a ver 200 entero 200 entero le voy a decir que use la distribución normal y que la desviación sea por ejemplo de de 10 de 10 la desviación estándar ya entonces ejecutamos eso no, me equivoqué falta un parámetro parece sí, falta un parámetro n esto y 1 y 80 ¿está bien? es 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 ah sí, falta el directorio le dan toda la razón ya el directorio vamos a darle 10 ya el directorio aquí mismo vamos a crear los archivos ya entonces le vamos a dar enter a eso y tenemos esto que está acá veamos ahora la cantidad de puntos va a crear el archivo aquí mismo está el flash y aquí está el tiempo de ejecución de mi búsqueda binaria ya acá está el arreglo ordenado ya fíjense que aquí estoy usando en gen a raíz si me voy a gen a raíz control F bajamos aquí está gen a raíz si es normal aquí estamos usando la distribución normal estamos dando la media y la división estándar la división estándar yo la guardé en en esta estructura yo leí de los argumentos del programa y la media siempre va a ser n media yo lo puse por defecto ya la media n media entonces aquí genera los datos en esta distribución lo va guardando en A y si no genera entre mínimo y máximo y lo guarda en A ya después de eso lo ordeno con la STL cierto con sort así fácilmente este este sort es muy rápido porque es un híbrido entre el quick sort entre el hip sort y el insertion sort ya así que de hecho si ustedes lo comparan directamente con quick sort está cursor también en la STL y este es más rápido que el cursor siempre en todos los casos ya aquí voy a crear los patrones ya los patrones es decir los números que voy a buscar ya los voy guardando en pad número aleatorio que van a ser eh también entre entre cero y max ya esto imprime y por eso estamos imprimiendo ya eso y después de ejecutar el arreglo después viene el test que está en cero lo vamos a dejar en cero por ahora y viene el run el run perdón run run búsqueda binaria control F vamos a run búsqueda binaria y aquí ¿qué estamos haciendo? vamos a ejecutar toda esta cantidad de búsqueda binaria recuerden que al repeat está con un millón arriba aquí medimos el tiempo inicial y acá medimos el tiempo final en realidad el tiempo no es tan bien medido acá estrictamente ¿por qué? porque está incluyendo el tiempo del for también ¿ya? pero pero es prácticamente despreciable ¿ya? y está incluyendo el tiempo de de ir a la estructura y obtener el arreglo ir a la estructura y obtener el n también ir a la estructura y obtener el patrón entonces este tiempo está un poco sobrecargado ¿ya? pero lo quise hacer así para que se vea más simple bien entonces el tiempo promedio es el tiempo que me dio así se saca el tiempo en CPU y el tiempo promedio es el tiempo que me dio dividido por las repeticiones ¿ya? y aquí lo estoy multiplicando por 10 a las 6 para expresarlo en microsegundos ¿ya? ustedes lo pueden ahí poner en mil segundos o en segundos si ustedes quieran ¿ya? después de eso voy a crear el archivo que se llama bsearch ¿ya? en este directorio es decir a ese directorio o a ese prefijo yo le estoy concatenando eso que está ahí y creo esto que está acá voy a crear el archivo donde va a tener el n las repeticiones el tiempo promedio ¿ya? si es normal también le voy a agregar X esperanza y abrazas a mal ¿ya? esto no es esperanza y abrazas esto es la media media y la depresión estándar ¿cierto? la media y la depresión estándar y la depresión estándar ¿cierto? ahí está ahí está la depresión estándar en medio de la depresión ahí sí ¿ya? y si es normal solamente estos que están acá bien ¿qué queremos hacer ahora? volvamos a la a la depositiva un poquito ¿o no? no vamos directamente al código lo que queremos es tomar esto que está aquí y hacer las optimizaciones y dejarlo acá y después medir los tiempos ¿ya? ahora yo quiero que ustedes miren un poco esto y me digan si es que pueden apreciar alguna optimización que podamos hacer a esto ¿ya? yo como clave les digo que voy a implementar al menos tres optimizaciones primero que todo la la división por dos ¿ya? aquí hay una división por dos muy bien ¿ya? miren vamos a la depositiva acá ustedes tengan el código por favor tengan esto abierto en su computador para que lo vayan viendo ¿ya? aquí y la primera optimización que vamos a aplicar es eliminar la recursividad recursivo vamos a reescribir esta es la ICD perdón vamos a reescribir este código iterativamente ¿ya? entonces lo primero es eliminar esta recursividad que hay acá porque este algoritmo fíjense que es recursivo ¿ya? y esto me va a generar una pérdida de tiempo porque hay que copiar todas estas variables acá en nuevas variables locales al llamar a esta instancia ¿cierto? y acá también entonces es una pérdida de tiempo entonces lo vamos a hacer iterativo ¿ya? vamos a hacerlo iterativo eso es lo primero lo segundo como decía su compañero es decir que esto que está aquí se puede escribir de esta forma ¿por qué? miren esto que está acá se puede escribir vamos a poner acá m es igual miren esto está bien porque esto dice cuando hago búsqueda binaria a todo esto no sé Camila ¿ubica lo que es una búsqueda binaria? perdón que te pregunte no mucho ya miren eso es importante entonces ya miren a ver una búsqueda binaria por ejemplo tenemos un arreglo A y ahí tiene números por ejemplo 2 4 y está ordenado 6 otro 6 7 8 8 8 8 que se yo 10 23 etcétera ¿ya? y llega hasta a un último valor entonces una búsqueda binaria si yo quiero encontrar quiero buscar un X cualquiera por ejemplo yo quiero buscar el X que es 7 yo quiero saber si está acá en vez de ir 1 a 1 2 igual a 7 no 4 igual a 7 no en vez de ir 1 a 1 yo me voy a ir al medio al centro de este reglo supongamos que tiene solamente esos elementos ¿ya? y el centro de estar por acá ¿ya? es el medio por eso usamos una variable M y comparo ¿es ese el dato que busco? no no es ese 7 no es 8 y pregunto ¿el 7 es menor que 8 o mayor que 8? en este caso es menor como es menor la única posibilidad es que el 7 esté aquí si es que está ¿ya? pero a la derecha no puede estar porque este arreglo está ordenado crecientemente ¿ya? entonces ahora tú reduces tu búsqueda a esta parte ¿te das cuenta? nos vamos a ir a la izquierda y recursivamente vamos a hacer lo mismo porque primero estoy buscando en todo el arreglo calculo la posición de la mitad y comparo el dato que busco ¿es el que está en el centro? si no si no es voy a tener que ir o a la izquierda o a la derecha ¿ya? si voy a la izquierda voy a buscar aquí y si es a la derecha voy a buscar acá pero no voy a buscar en las dos solamente en una ¿ya? entonces eso es lo que queremos hacer entonces si vamos a la izquierda hay que calcular un nuevo M 3, 6 el nuevo M va a estar aquí ahí ¿ya? y se compara no, no es igual el 7 ¿es menor o es mayor? es mayor entonces la búsqueda se restringe a estos tres que están acá calculamos un nuevo M M está ahí ¿es igual? sí es igual ¿y cuántas comparaciones hicimos? solamente tres comparaciones ¿ves? entonces esta lo que se dice con esta búsqueda es que es de orden logarítmico ¿ya? porque como es binario como se va reduciendo siempre a la mitad a la mitad a la mitad a la mitad el N entonces se hace a lo más logaritmo de N pasos ¿ya? de orden logarítmico ¿ya? eso como introducción ¿ya? ok ok ya entonces aquí este M lo que hace es para calcular el central toma el límite izquierdo y le suma el rango dividido por 2 ¿ya? pero esto se puede escribir fácilmente qué sé yo haciendo l más r partido por 2 y que es lo mismo que decir l más r desplazamiento 1 ¿ya? entonces esto que está acá lo vamos a reemplazar por esto que está aquí ¿ya? porque si ustedes calculan esto ¿cierto? tienen l menos l medio me queda l medio y me queda l medio más r medio es l más r partido por 2 esto que está aquí ¿ya? y esto se puede escribir de esta forma ¿ya? entonces ahí hay una optimización la segunda que dijimos es eliminar la recursividad ¿ya? y después viene otra optimización ¿ya? vamos a ir al tiro la tercera optimización y vamos a reescribir el código la tercera optimización en cuanto a las probabilidades ¿ya? note que primero el primer if que hay es si x es igual a xm al elemento central ¿ya? pero la probabilidad de que justo le ha hecho un tema al elemento cuando estamos hablando de millones y millones de números y que justo esté en el centro es bastante baja mientras más grande sea el arreglo las primeras veces que pregunto va a ser bastante baja después va a ir creciendo la probabilidad porque el arreglo se va achicando pero noten que en el código acá pregunta lo primero que pregunta es esto esto que está aquí es muy poco probable que ocurra y por tanto este if se va a hacer en val de muchas veces ¿ya? lo que conviene es hacer un elemento más probable al inicio es más probable que el x esté a la izquierda o que el x esté a la derecha que el x esté justo en el centro por tanto el primer if debería ser con este y después preguntar este que está acá ¿ya? esto no se aprecia así a simple vista a veces pero sabe que esto influye mucho porque acá lo que estamos haciendo acá y hacer un if extra estamos haciendo dos preguntas y el if siempre es más costoso que las operaciones mismas las preguntas son costosas ¿ya? entonces vamos a reescribir el código ¿ya? vamos a usar variables L ¿cierto? y R porque ahora el L y el R que están acá ¿cierto? L y R y el M ¿ya? y vamos a decir obviamente al inicio L parte de cero lo arreglo en C parten de cero ¿cierto? que el inicio R es igual a N N menos 1 ¿cierto? si tengo N celdas entonces el último es N menos 1 ¿ya? entonces al inicio M simplemente es igual a R ¿cierto? lo desplazamos una vez R dividido por 2 ¿cierto? esto esto quiere decir esto es un comentario que es igual a R partido por 2 ¿ya? así ya R partido por 1 ¿ya? entonces eso es lo primero entonces ahora vamos a iterar en vez de hacer la recursividad vamos a poner un while por ejemplo ustedes vayan escribiendo conmigo ¿ya? y vamos a poner mientras L sea menor igual que R ¿cierto? mientras estén en el intervalo que yo quiero buscar vamos a iterar ¿ya? vamos a iterar y dijimos que lo primero que íbamos a hacer es preguntar si si se cumple esto copy paste de eso si se cumple eso si estamos a la izquierda ¿qué pasa? si el dato es menor que el elemento central si el dato es menor que el elemento central entonces nos tenemos que ir a la izquierda ¿ya? aquí estamos en este si nos vamos a la izquierda si este es M aquí va a estar mi L y este va a ser mi R borramos si ese es M y el inicio este era L ¿cierto? y este era R ahí está L y R entonces si yo me voy a la izquierda va a decir voy a tener que actualizar el R el R va a ser este ahora ya no va a ser ese ¿ya? porque este es mi nuevo arreglo ¿ya? entonces el R cambia a M menos 1 ¿dónde estamos? aquí ¿ya? entonces el R es igual a M menos 1 ¿cierto? porque voy a la izquierda ¿ya? el X está a la izquierda ¿ya? si no y si no hay dos casos posibles nada más que eso entonces basta con un EL con un IF si no vamos a preguntar ahora podemos preguntar esto que está acá ¿ya? si el dato que busco está justo en el centro entonces retorno en la posición del centro ¿ya? y si no entonces hago ahora L es igual a M más 1 ¿cierto? porque es por la derecha ¿ya? porque recuerden que si no está por la izquierda entonces el L va a tener que desplazarse a esta posición de acá que es L más 1 y aquí el R se mantiene ¿ya? si es por la derecha este nuevo L y el nuevo R L siempre es M más 1 ¿ya? entonces L es M más 1 y cuando y cuando salga de esta de este paso del al final del Y hay que actualizar obviamente el M ¿cierto? y M dijimos que era lo habíamos calculado acá eso que está ahí ¿ya? M es L más R dividido por 2 ¿ya? entonces fíjense esto ahora queda iterativo tiene una optimización en el cálculo del M y tiene una optimización en la probabilidad ¿ya? profe habría que corregir la condición del while ah perdón esta menor igual muchas gracias muchas gracias profe también no habría que corregir el if que está dentro del else ¿no debería ser al revés? porque es más probable que ah no es que aquí da lo mismo aquí da lo mismo porque es como un solo if if else aquí da lo mismo va a ser igual ok ok tengo otra duda que según yo no siempre L es igual a M más 1 igual depende de la pregunta que uno se plantea con la búsqueda binaria porque en este caso sí porque estamos buscando un número pero por ejemplo si estamos buscando algo menor o igual o por ejemplo no sé si tenemos una fila de números y queremos buscar el número menor que tanto L tiene que ser igual a M a ver no entendí la pregunta ¿cómo fue? es que usted dijo que L siempre es igual a M más 1 claro si es que si es que esto se cumple si es que mi dato tiene que estar a la izquierda acá en este caso acá sí entonces si mi dato no es menor y tampoco es igual entonces mi L siempre tiene que ser M más 1 y tú dices no ¿por qué? ¿por qué motivamos? ah es que yo estoy es que yo tengo otros códigos de búsqueda en área que he hecho yo también ah ya pero nunca lo he ocupado para hacer como búsquedas como directas hacia un número siempre hago como otras consultas como que el número sea menor o igual o para responder otras preguntas sí la búsqueda en área por supuesto se puede adaptar por supuesto pero en este caso no está sirviendo esto ¿ya? vamos a probar esto ya entonces vamos a arriba vamos al main faltó un punticoma ahí en vamos a ver lo que estaba haciendo en el último condición gracias gracias ya entonces lo que estamos haciendo ahora ya por favor escriban esto tal como está lo vamos a compilar y vamos a que esté todo bien y lo vamos a ejecutar ya y debiése debiésemos también en el main descomentar este que está aquí para que corra la búsqueda binaria optimizada y ahora tiene sentido el test vamos a descomentar test también vamos a ponerlo en uno pongan test en uno por favor test en uno ¿ya? test en uno ¿ya? test en uno el primer cambio el segundo descomentar esto y el tercero me vuelvo a poner en el código bueno al final de la clase se lo voy a enviar también si no me alcanzaron a copiar y aquí está el código ahí está el código ¿ya? vamos a ejecutar este código me están me están todos siguiendo ¿cierto? ¿estamos bien? sí, sí ya vamos a darle un clear primero make bien y vamos a volver a ejecutar ya este pequeño con 200 miren solamente con 200 puntos que es bastante pequeño ya se ve una mejora en el tiempo ¿ya? vamos al código de nuevo y vamos a eliminar el print para que lo ponemos con un M grande el print pónganlo en cero el print pónganlo en cero ahora el test noten que ejecutó el test y lo ejecutó ok ¿ya? el test créanme que está funcionando bien es un test que valida que la búsqueda está haciéndose bien vamos a hacerle make de nuevo vamos a darle clear y vamos a ejecutar ahora ya no con 200 sino que pongámosle 1, 2, 3 4, 5, 6 6, 7 con 8, 0 es decir 200 millones ¿ya? y que la desviación estándar que se yo sea de 1 80 mil 1, 2, 3 ¿ya? y vamos a probar esto esto es con la esto es con la uniforme le damos enter ahí está el n ahí está el flap normal ahí está la desviación estándar y y voy a cerrar el 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 que me está colocando memoria acá mientras tanto ahí sí vamos a ver si termina rápido pues sí le di mucho el n pero pero un segundito aquí tengo el monitor del sistema me anda bien si me voy a los procesos la búsqueda binaria está ocupando 1,5 giga el programa está muy bien pero parece que le di mucho ah es que está está el test está el test el test está tomando mucho tiempo a ver control c pasó el test con el n control c ya vamos a ir al código 1 y vamos a poner el test en 0 ya para que o dejámoslo en 1 pero con un n más pequeño corramos 3456 con un millón algo pequeño 1,2,3 ya 10 10 millones a ver con 10 millones y ahí pasó el test y me tengo y me de 2 de 241 bajamos a 164 se dan cuenta que estamos bajando bastante el tiempo y si ahora eliminamos el test y probamos con un n más grande esto se va a notar más todavía pero esto es lo que quería que vieran así ustedes ejercitando que que un código dígame María José pero esto como que hay que tener buen ojo no más hay que tener buen ojo y hay que ser muy prolijo y hay que tener la optimización en la mente siempre en realidad ¿ya? ya esto por eso le decía esto no tiene no acá no hay libros de esto esto es esto es HPC empírico que se aprende con la práctica nomás ¿ya? de hecho es lo que vamos a ver la próxima clase también es como como dices tú hay que tener buenos ojos pero esto y noten que esto es el promedio por ejecución si esto lo multiplican por un millón cada uno de esto entonces le va a dar un tiempo increíble entonces si esta fuera una operación crítica y volvamos al código quiero insistir en esto acá volvamos al código si esta fuera una operación crítica y ustedes ven la búsqueda binaria y dicen está genial está óptima se ve bien no hay nada que hacerle pero si había cosas que hacerle ¿ya? muchos la ejecutan así recursiva por ejemplo y apenas se mostró optimización acá podría haber otra optimización de probabilidad más que depende de los datos que se están consultando en este caso nosotros estamos consultando números aleatorios entre cero y el máximo probámoslo con la normal probámoslo con la normal esto mismo un millón pero pongámosle cero clax cero ¿ya? entonces ahí lo que voy a hacer yo voy a poner el test en cero porque ya sé que el test está funcionando para que no se demore el test en cero pero esto no era la distribución normal profe sí la uniforme ¿verdad? ajá make pongámosle la uniforme ya la uniforme es con un cero ya le damos enter y tenemos ahí está el tiempo ¿ya? ya el tiempo mayor ¿por qué? porque hay mayor dispersión en los datos ¿ya? como hay mayor dispersión en los datos en la normal era mucho más probable que encontraramos datos repetidos ya lo que decía Benjamín también que podían haber datos repetidos entonces aprovecha eso pero acá prácticamente no hay datos repetidos entonces al no haber datos repetidos los tiempos ya no son tan buenos como antes ¿ya? imagínense si en nuestro código nosotros probáramos en la en la el gen a raíz ¿dónde está? gen a raíz el gen a raíz que está aquí en la normal los patrones que fuera por ejemplo hasta tres veces el máximo los patrones que busco desde cero hasta tres veces el máximo ¿ya? entonces voy a preguntar por muchos datos que no están en el arreglo ¿qué significa eso? que yo puedo mejorar aún más mi búsqueda ¿por qué? porque yo podría poner acá inmediatamente esto que está aquí si por ejemplo x es menor que x sub cero que el menor número que hay en el arreglo a sub cero ¿ya? o x ¿cierto? en mayor que el último número en el menos uno como el arreglo ordenado entonces yo sé que no está inmediatamente redum menos uno y aquí debe se notarse otra mejora ¿por qué? porque esto obviamente si si pregunto por datos que siempre están entre los límites del menor y el mayor no me conviene por eso porque este es un if doble pero si yo sé que hay muchos de los datos si ustedes supiesen en su proceso de negocio que las consultas que están haciendo la mayoría de las consultas se salen de los rancos entonces les conviene poner esto si si circulamos eso ejecutamos por ejemplo make bien casi no se notó que tengo algunos programas abiertos así que pueden estar influyendo casi no se notó pero, de hecho los dos tienen un poco mayor, pero estos son 10 millones, 3, 6, 10, 100 millones, a ver, 100 millones, y que tengo el otro que puedo cerrar, no, ya, con 100 millones que pasa. Bueno, les di make, make, es 0 y tengo 3, 4, 5, 5, 6, 100 millones, a ver, qué pasa, ah, me falta el punto al inicio. Un n más grande, a ver. Bueno, en realidad cuando uno hace experimentos de tiempo, la máquina debería estar exclusiva para eso. Siempre influye que estén ejecutando otros programas. A pesar de que tenga un multicore su máquina, pero siempre el sistema operativo hace cosas que van a afectar los tiempos. Y ahí se notó más la diferencia. De 1.4 microsegundos, bajamos a 1.2 prácticamente. Y eso por incluir algo de probabilístico. Entonces si ustedes tienen buena noción en probabilidades, les van a ayudar a poner ojo, como dice María José, en estas cosas. Acá podrían darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mucha búsqueda de datos que se exceden del rango. ¿Ya? Que sale Maya del n o están mucho más abajo del primer elemento. ¿Ya? Vamos a parar aquí por ahora. Y después vamos a hacer un taller. Vamos a trabajar en algo que... Y les confieso algo que se me ocurrió hoy día. Así que vamos a ver cómo nos resulta. Que es para la tercera búsqueda. ¿Ya? Que por eso vamos a ocupar esto que está aquí. Vamos a usar otro principio. Bien, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar. Bien.